Caminando a pies descalzo Voy dejando mi pasado No sé qué es lo que haré, quizás pronto lo sabré Recorro cerros y prado Llevo mis pies embarrados No sé dónde estaré, quizás pronto lo sabré Ay, ay, amor Ay, ay, amor Estoy perdida Llego hasta la carretera Sin dinero en la cartera No sé qué venderé, quizás pronto lo sabré Su hummus interurbano Con mi guitarra en la mano No sé qué cantaré, quizás pronto lo sabré Ay, ay, amor Ay, ay, amor Estoy perdida Ay, ay, amor Ay, ay, amor Ay, ay, amor Veo el cerro Santa Lucía Miro a la Virgen María No sé si rezaré quizás pronto Lo sabré Y estoy en un escenario Voz en cuello y mis pies sanos Caminándome iré y muy lejos llegaré Ay, hay amor Ay, hay amor Te he encontrado Ay, hay amor Todo es tan negro Todo es tan negro Negro es su pena Negro está su alma Negro es su pelo Negro el cajón Negro es sus uñas Negro es su mano Negro es el humo que da el fogón Todo es tan negro Todo es tan negro dentro de esa casa Que ya no entra un rayo de sol Todo es tan negro Que en su mirada Que en su mirada Ya no brilla Ni una ilusión No brilla No brilla ni una ilusión En ese corazón Oh 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 Y en el camino negro de piedra yacen sus sueños y su calor Fría en la noche de sus recuerdos negros de tanto tomar el sol Todo está negro dentro de su pecho que ya no late su corazón Todo está negro que de su boca salen los llantos hechos canción Los llantos hechos canción desde ese corazón ¡Suscríbete al canal! Y pronto en su decisión verde y celeste su vestido porque ya al negro na' le dejó Todo está negro en este segundo que a este mundo demos color Todo está negro que se confunde por eso canto yo esta canción Yo canto esta canción desde este corazón ¡Gracias! 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 AWS! Cuando te vayas me iré muy lejos de aquí Siempre he temido el momento de verte partir Si te vas, creo, no podré resistir Cuando te vayas, me iré muy lejos de aquí Cuando te vayas, tendré un espacio sin fin Habrá más orden, será un gran caos vivir Tus palabras, te encancinas tu sentir Cuando te vayas, tendré un espacio sin fin Creo que tal vez no puedo ver Tus miles de defectos Es quizás la sal de este ancho mar Que han trao a mi recuerdo y ha hecho borrar Todo lo amargo de ti en mí Cuando te vayas, habrán mil flores allí Te darán todo lo que no encontraste aquí De repente extrañarás mi fiel cantar Cuando te vayas, habrán mil flores allí Cuando te vayas, mi paso es de seguir No habrá misterio, siempre la luna y el sol La guitarra me acompañará al compás Cuando te vayas, mi paso es de seguir Creo que esta vez es para siempre Es todo bueno tenerte Y quiero llegar a enmudecer El llanto de este canto Pasé a escuchar Si es que aún late el corazón Cuando te vayas, me iré muy lejos Lejos, 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 lejos De aquí La guitarra me acompañará al compás Si el cielito me ha dejado ver tu sombra, ver tu luz también Si el cielito nos mostró la magia de tu mano al cultivar ¡Ay! ¿Quién pudiera ver tus ojos en la hoguera? ¡Ay! ¿Quedaría por mostrarte primavera? Si el cielito te dejó de hablar, trata de volver a escuchar Y si es tarde para oír su voz, esto quizás es pa' mejor ¡Ay! ¿Quién pudiera ver tus ojos en la hoguera? ¡Ay! ¿Quedaría por mostrarte primavera? Si el cielito me ha dado el cantar pa' entregarlo a la humanidad Te dibujo flores de canción multicolor en mi oración ¡Ay! ¿Quién te viera arando tierra verdadera? ¡Ay! Mil estelas luminosas enredaderas Enredadera Soy la fracción invisible pequeña y me siento Ínfima parte un octavo de tu remolino Flota el otoño y una hoja se cae del mundo Soy el silencio del bosque que guardas a veces Desaparezco, me pierdo y no sabes si vuelvo No me preguntes cuestiones que aún yo no entiendo Si desafino no es mi intención desconcentrarme Es solo que hoy se me ha olvidado encender una luz en el corazón La artesanía de amarte se me hace compleja Frágil, celosa y esquiva como la certeza Solo que aprendo el oficio me va descurriendo Solo que aprendo el oficio me va descurriendo Y mientras tanto te escribo canciones que hablan Sobreescribirte canciones, sentar en la ventana Reiteraciones de amor lunes por la mañana No hay más motivo que verte reír Mientras escuchar Mientras escucha lo que hay para ti Cae una hoja y flotamos en catorce segundos Cae una hoja y flotamos en catorce segundos Cae una hoja y flotamos en catorce segundos Lo que más me gusta es hacer canciones Lo que más me gusta en la vida es hacer canciones Lo que más me gusta de ti es que eres mi vida Lo que más me gusta en la vida es hacer canciones que hablen de ti Mi vida es que hablen de ti Que hablen de ti Que hablen de ti Lo que más me gusta es que hablen de ti Calendario Voy y vuelvo La memoria Viste el cielo Estrellita Que yo tuve Adhesivo Adhesivo Luminoso Me gustaba ir pa'l río Hubiera luna Hubiera sol Y en el viaje Y en el viaje se gastaron Mis zapatos rojos de tarol Hoy te miro Te lo cuento Vengo Vengo Y yendo Estoy Vengo 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 Música Siempre llego hasta ti como un libro a su final Como el sol nace del cerro el día se prende Siempre llego hasta ti como el río llega al mar Como la chispa al tocar la paja enciende Siempre llego hasta ti no me puedo resistir Kilométrico desierto hasta que encuentro humedad Siempre llego hasta ti y no hay credo ni razón La fuerza naturaleza emerge de mi interior Música Siempre llego hasta ti Haga frío, haga calor, aún perdiéndome en caminos empedrados Siempre llego hasta ti Y mi sangre hierve así Mil volcanes explotando Del pasado Del pasado Siempre llego hasta ti No me puedo resistir No me puedo resistir Kilométrico desierto Hasta que encuentro hasta ti Hasta que encuentro humedad Siempre llego hasta ti Y no hay credo hasta ti Y no hay credo ni razón La fuerza naturaleza Emerge de mi interior Es que se 있으면 la espada Y se막a en기를 Música Mukez Y no hay eu Y se debe inflando No me puedo resistir Y se debeğini ¡Gracias! Siempre lo has de ti y no hay reglas por cumplir Son dos almas que recuerdan lo olvidado ¡Gracias! ¡Gracias! Se ve la tierra, te llola gigante No temas negrito, haz de levantarte Haz de levantarte Pero pierdo tiempo en recuperarme No temas negrito en no apresurarte En no apresurarte Darle tiempo al tiempo es un arte y deber Cuando seas más grande lo podrás saber Eterno camino con lluvia copiosa No temas negrito hay un jardín de rosas No hay un jardín de rosas Y justo una espina me pincha y me quiere No temas negrito si sangre perdiere Si sangre perdiere De herida, de guerra, son triunfos en paz Lo que no te mata más fuerte te hará No temas negrito 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 De la oscuridad, no temas negrito, no va a pasar nada No va a pasar nada Aunque esté todo oscuro, la luz aquí está Cuando abras tus ojos todo lo verá No temas negrito 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 No demorito Yes, she was not Busca la poesía, los adjetivos también en viajar Duerme en ambos sentidos, la carretera, tu piel y el agua del mar Me gusta que te vayas y que vuelvas Me gusta que te vayas de vez en cuando para que vuelvas y me sorprendas